El invento de un colombiano que provoca el movimiento de robots mediante feromonas sintéticas es portada de la actual edición de la revista Nature. En la edición de febrero, la revista Nature publicó una investigación sobre la comunicación entre robots similar a la interacción de enjambres de hormigas, abejas o termitas y que cuenta con la participación de un ingeniero colombiano quien se encargó en la programación de robots mediante algoritmos. Ellos pueden dejar marcas de estas feromonas artificiales para indicar información que otros robots pueden percibir mediante cámaras. Entonces ellos pueden dejar el rastro utilizando los leds ultravioleta y otros robots que pasen por ahí no necesariamente tienen que pasar al mismo tiempo sino que pasen unos segundos después. Estas feromonas artificiales son mecanizadas a través de luces fosforescentes que brillan en la oscuridad y con la luz ultravioleta que dejan permeadas en el piso permite que los movimientos de los robots sean sincronizados. Todo este tipo de robótica se ha desarrollado pensando en el individuo o sea en que un solo robot desarrolle una tarea. Considerada como una colmena robótica conformada por 10 robots emulan el efecto de grandes enjambres de insectos pero combina la conciencia humana que dejan huellas en el campo para seguir estos rastros en la vegetación. Podemos utilizar estos métodos de inteligencia artificial para programar los robots y crear esta coordinación como te digo reduciendo la necesidad del esfuerzo humano. El resultado de esta investigación es crear grupos de trabajo robóticos que puedan hacer oficios de gran magnitud como la limpieza de ciudades, procesos industriales o agrícolas.